Bienvenidos a todos a un nuevo video de DemonFuck El martes estaba caminando por la plaza de armas de mi ciudad Entonces vi a una pareja en que besuquearse Hasta que paso un hueee culo Y esto es algo que tu debes aprender Nunca voltees a mirar otro culo mientras estas con tu flaca ¿Cómo vas a ser huevón de voltear? Mamacita te la chupo toda Entonces enamorada al darte cuenta Obviamente lo puteo Un minuto de silencio por el soldado caído Como yo se que tu no tienes enamorada Por ese soldado caído que en paz descanse Recuerda amigos las enamoradas son como las drogas Porque te dejan micio y sin vida Tipos de enamorada Si creíste que tener enamorada era lo mejor que te podía pasar Pues créeme después de ver este video no te quedarán ganas La celosa Si estas dispuesto a no tener amigos ni amigas Porque créeme este tipo de enamoradas no diferencia entre el tipo de género Aunque por ahí dicen que si te celan te aman ¿Qué? Ya está bien, está bien Estas son huevas A ver pendejo A ver pendejo Explícame quien es esta tal Juana Que te comenta Que guapo que eres mijo Dime quien es esta perra Pero amor es mi tía La venda que vive en San Joaquín ¿No te acuerdas de ella? Esta vez fuimos a visitarla Y nos recibió como un caldo Me importa un carajo Que sea tu tía Me la eliminas ahorita a esa zorra Que te va a estar comentando esas cosas No, 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 no Ahorita me la eliminas La renegona Porque a este tipo de mujeres no se le puede decir absolutamente nada No puedes bromear con ella ni hablarle con sarcasmo Porque créeme Se molestará tan rápido como tú te vienes Y mucho menos se te ocurra hablar de su peso Amor mira Cómprame una empanada Porfa Si es que tengo hambre ¿Qué otra vez comido? ¿Qué me acabas de decir? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me la compro solita, ¿ok? Porque yo tengo plata Y yo me valgo por mí misma Y puedo comprarme lo que yo quiera Cuando quiera Y en el momento que quiera Y todo lo que yo quiera Pero... Este... Mira, sabes que no traje plato hoy día Pero sabes que me la vas a comprar ahoritita mismo Y no me vengas con pendejadas A mi parecer la peor de todas es la que se parece a tu mamá Muchos dirán que esto se ve muy tierno Pero créeme amigo mío Cuando esta chica exagera No hay nadie quien la pare Y lo peor de todo es que se va a dejar muy Pero muy seco Y todo exprimido Y te va a sacar la mierda Y te va a convertir en un niño rata Mira como está vestido este muchacho A ver amor, cámbiate Cámbiate esa camita Y... Te pones otros zapatos que convienen, por favor Pero mira este cuarto Qué asco Me lo ordenas ahorita mismo Porque si no, hoy día no tiras Mira este polo arrugado No, no, no No vamos a salir así Te lo vas a planchar Mira estos zapatos Qué asco No, 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 no Ahorita mismo Pero ahorita mismo Me vas a lustrar esos zapatos Pero mira ese pantalón todo caído No, no Te vas a poner una correa Ahorita mismo Si no, no tal Pero mira estos colores Qué mal combinados No, no, no Te me cambias eso Y te pones otra ropa, por favor Si no, no vas a salir conmigo esta noche Y por si acaso Si no sales conmigo No tiras Y sí, amigos míos Nuestro peor chantaje Es que nos digan que no tiras La que pide de todo Quizá no sea la peor de esta lista Pero créeme, amigo mío Esta chica te va a dejar más micio Que adicto al crack Amor, mira este vestido Qué hermoso vestido Amor, mira, mira Mira con este collar precioso Y esos zapatos Sí, sí Los quiero todos Sí, amor Sí, sí Por favor Por fin Por fin Por fin Por fin Todo Exactamente Todo Sí, señora Por favor Nos queremos llevar todo Eh, ¿cuánto es la cuenta? Eh... Amigo mío Esta enamorada que está dispuesta A tocarte el huevo En donde sea En el parque En la piscina E incluso sentados en la mesa Con toda la familia reunida Ah, qué buenos tiempos Y si no me crees, amigo mío Significa que nunca has tenido enamorada O que se tocaron enamoradas monas La enamorada machona Créeme, amigo mío Si no la has tenido antes Bueno, en realidad nunca has tenido enamorada Pero vamos a ponerlo así En caso tengas una enamorada machona Tienes que saber que esta chica te va a patear Te va a pegar Y eso que no pega nada despacio Te va a insultar y te va a gran futear Y lo mejor o peor de todo No sé cómo lo tomarás Es que incluso hasta te va a defender en las peleas Pero, ¿qué pasa? O sea, vienes a insultar aquí a mi flaca A faltar nota al respeto ¿Qué tienes, compadre? ¿Ves uno con qué? A ti, a esa gorda de mierda que vienen aquí a interrumpir Estoy viendo mi película y se ponen a hacer bulla A mí me ha dicho gorda A mí me ha dicho gorda con el chat Bueno, gente, eso ha sido todo Antes de despedir el video Quería mandarle saludos a Silvana Que me ayudó para la idea de este video Así que bueno, eso es todo muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Vlog, gameplay o tutorial Que haga Nos vemos en el siguiente video Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.